En el Líbano, el gobierno ha puesto bajo protección policial todos los establecimientos y negocios estadounidenses, en previsión de que esta sea una semana de importantes protestas contra el vídeo considerado blasfemo. El líder de Hezbollah, Hassan Narralá, llamó este domingo a los musulmanes a manifestarse a lo largo y ancho del país contra la película, que definió como el peor ataque contra el Islam, peor que los versos satánicos de Rasdi o las caricaturas del profeta Mahoma. Narralá también advirtió que los responsables de la cinta serán perseguidos y castigados, así como todos los que les apoyan o protegen, empezando por Estados Unidos. La semana pasada, en Trípoli, un manifestante murió y hubo numerosos heridos en choques con la policía, durante una protesta en la que fue incendiado un restaurante de comida rápida estadounidense.